Top 6 presenta Dob Cameron toma drásticas medidas tras perder a Cameron Boyce. Tras la inesperada y trágica pérdida del actor Cameron Boyce, el mundo quedó conmocionado. El actor de 20 años falleció el 6 de julio mientras dormía y el médico forense confirmó que sufrió una muerte repentina e inesperada en la epilepsia. La noticia devastó especialmente a los familiares, así como a los colegas y amigos que trabajaron con el joven actor en la exitosa saga Descendientes, la cual estrenó su tercera parte en Estados Unidos el 2 de agosto y en América Latina el 9 de agosto, por lo cual Disney rindió un conmovedor homenaje al fallecido actor. La actriz Dob Cameron dio una nueva entrevista en donde volvió a tocar el tema sobre la pérdida de su amigo y el cambio radical que representó en su vida. Dob Cameron confesó que despedirse de Cameron de esa forma tan dolorosa y repentina cambió su forma de pensar y la motivó a amar más a los demás. La actriz recordó a Cameron como una persona muy especial para ella y todos los que estuvieron cerca de él. Además, la joven de 23 años aseguró que puede decir con confianza que todos los que fueron colegas de Cameron coinciden en que trabajar con él se sentía como si él fuera un familiar o un amigo muy cercano. Dob Cameron confesó que después de la muerte de Cameron Boyd, la experiencia de ella y del elenco de Descendientes protagonizado por Sofía Carso, Bubu Storr cambió para siempre y que ahora ve el mundo de manera diferente. La actriz reveló que en estos momentos difíciles se cuidan entre sí y se sienten más unidos que nunca, así es como hemos estado trabajando juntos como debería ser una familia, manteniéndonos en contacto el uno con el otro, aseguró Dob y citó a su compañero Bubu, quien dijo que quiere hacer todo lo posible por verla ya que no quiere extrañarla. Dob comentó, así es como nos sentimos todos, queremos hacer ese esfuerzo, realmente te recuerda lo importante que es todo el mundo, lo importante que es tu vida. La actriz relató que darse apoyo mutuo se ha convertido en algo muy importante para todos sus colegas de la saga Descendientes. Ha sido muy difícil, pero todos estamos encontrando consuelo el uno en el otro y se ha vuelto hermoso entre nosotros, comentó Doc y señaló que pese al dolor por la partida de Cameron Boyd, sus compañeros de reparto comenzaron a amarse más, a darle a sus familiares la importancia necesaria y a valorar más a quienes lo rodean. Sobre la interrogante de fans sobre si habrá una cuarta entrega de la saga Descendientes, todo parece indicar que la saga terminó definitivamente tras el fallecimiento de Cameron Boyd. La película finaliza con la escena en donde Mal, Abby, Jake y Carlos corren hacia la isla de los perdidos. En esta ocasión no aparece la frase ¿No pensaste que este era el final de la historia? ¿Verdad? Concluyó así la exitosa y amada saga. ¿Qué te parece el cambio que causó Cameron Boyd en sus compañeros de reparto de Descendientes? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.